Constance, Pepa compañeros, ahí está la flota de vehículos que tiene la compañía, mira, vehículos especializados para todo tipo de carga, inclusive furgones que tienen todo lo que es el servicio de refrigerantes, todo lo que es Constance, Pepa compañeros, una empresa linda, una compañía al servicio del transporte desde el centro del país, desde Cotopaxi para todo el Ecuador, ahí está compañeros, toda la flota de camiones de acá de Cotrans, Pepa al servicio de todo el Ecuador, Cotopaxi y todo lo que es el Ecuador, hemos tenido ese gusto inmenso de dialogar con el señor gerente de la compañía y esperamos el éxito del mundo. Suerte, muchas gracias, ahí está.